Amigos, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en su botón 2 Y en el episodio pasado, vieron esas cosas en el auto y ahorita vamos a grabar eso A ver, nos convirtamos en estación 1, 2, 3, estación 4, 2, 5, 6, no toca estación 7, 8, 9 Hoy día es 11, 12, 12, 13, 14, 15 y el último episodio en estación 10 Vamos con la estación número 7 Vieron, vieron que el episodio pasado, vimos que no estuvimos en el auto Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Pero qué le pasa a esta máquina? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una puerta! ¡Una puerta! ¡Una tienda! ¡Un momento! Quiero ver... ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Qué aparecía ahí! No, aquí se termina la estación A ver, voy a repetir La estación número 9 Y nos vemos En un segundo Me estoy acercando un poco Volvemos a un segundo Bueno, no sé qué había ahí Pero bueno Espero que les haya gustado Le pueden poner solo un me gusta Aunque sea Y ustedes Suscríbanse Y no les cuesta nada Es gratis Y Nos vemos a la próxima Amigos Chau